Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo esta semana, signo de Tauro. Y antes de comenzar con este video, con esta tirada de horóscopos, yo te quiero pedir para ti Tauro, que en el momento en el que tú lo desees, pidas por todas aquellas personas que están sufriendo alguna desgracia natural, para todas aquellas personas, aquellos países, aquellas ciudades, aquellos estados, en donde la fuerza de la naturaleza se ha dejado ver con mucha intensidad. Si nosotros nos unimos en oración, nosotros nos unimos a pedir clemencia para los seres humanos que habitan esta tierra, yo estoy seguro que la energía de lanza de luz va a llegar hasta todos ustedes, para que tengan paz, para que tengan serenidad en sus corazones, para que aprendamos lo que tengamos que aprender y nuestra vida cambie de una mejor manera. Yo te agradezco que en el momento en el que tú lo desees, puedas hacer esta petición para todos aquellos seres humanos que están pasando por alguna situación difícil el día de hoy en sus vidas. Vamos a comenzar con el horóscopo para esta semana, signo de Tauro. Aquí te dice que en tu vida general, en tu vida, pues sí, en la vida general estás pasando por mucho estrés. Aquí viene el estrés, aquí ya nada más estás esperando a que algo suceda, a que algo o alguien te comente algo para que tú estalles. Estás bajo mucho estrés, estás bajo mucha tensión. Yo te recomiendo que te metas a la oración, a la meditación, que respires profundo para que empieces a controlar tu temperamento. En el dinero te dice que hay pereza, a ti ya te está dando mucha pereza tu trabajo, ya estás cansado, ya estás cansada, ya estás aburrido, aburrida. Tú crees que el lugar en donde estás no es el indicado, que puede haber algo más. Y si tú así lo crees, entonces es mejor de que empieces a tomar un plan B o un cambio de trabajo, empieces a buscar las posibilidades para poderte cambiar. Y si ahorita no estás en las mejores posibilidades, pues yo te recomiendo entonces que pongas de tu parte para que llegues temprano al trabajo, para que hagas lo mejor y des lo mejor de ti. En el amor te dice el universo que estás sufriendo. Ahí viene un aislamiento en tu relación, llámese matrimonio, noviazgo, unión libre, como tú quieras llamarle a tu relación. Viene un aislamiento, te sientes, pues no sientes como ese amor por parte de tu pareja, no sientes esa atención, ese cariño. Así que aquí lo que te recomienda el universo es no te aísles, habla lo que tengas que hablar. El sentimiento que tú tengas, déjalo salir y expresa lo que estás sintiendo. En el mensaje de los ángeles te dice que para esta semana te va a estar acompañando el ángel de la serenidad. Te invita a que en tu vida haya paz, haya tranquilidad. Este ángel te va a estar acompañando a lo largo de esta semana. Así que te vas a sentir como anestesiado, como anestesiada, pero de una manera bonita, de una manera tranquila. Es más, te vas a despertar y aunque no esté haciendo sol, a menos aquí en México, que ahorita el sol está escondido, vas a levantarte y vas a decir qué bonito día y vas a salir con todas las ganas. Yo te recomiendo que para esta semana pongas debajo de tu cama un vasito con agua y ese vaso con agua lo tires todos los días. Lo pones en las noches y lo tiras al día siguiente. Vas a ver que esa agua lo que va a hacer es que va a purificar tu entorno, va a purificar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu de todo lo que han atraído o han estado adquiriendo durante el día. Ok, en el mensaje de los cuatro acuerdos de vida te dice este maravilloso mensaje. Espero lo puedas ver bien. Y te dice, yo creo que va más referido en cuestión del amor. Dice, sé impecable con tus palabras, expresa tu amor. La impecabilidad de las palabras se puede medir por tu nivel de amor propio. Si te amas a ti mismo, a ti misma, expresarás el amor en tus relaciones con los demás y las mismas reacciones se producirán en ellos. Así que aquí te está diciendo que externes y expresa tu amor. También si tú no tienes por el momento alguna relación, alguna pareja, pídele al universo que te permita tener o conocer el amor indicado para ti. Estás muy renuente, estás aislado, no te estás dando esa oportunidad de conocer a nuevas personas porque te han lastimado en un pasado. Pero déjalo que pase, el pasado es pasado. Vive el presente, vive el aquí y el ahora y deja fluir estas energías maravillosas que el universo están teniendo para ti. Ahora te voy a dar tus puntos de la suerte para esta semana. Tu día de la suerte es el miércoles, tu número de la suerte es el 9, tu hora de la suerte es a las 7 de la mañana. Así que, y tu color de la suerte para esta semana es el verde en cualquiera de sus tonalidades, con cualquiera de sus combinaciones. Así que, pues espero te haya gustado este video. Gracias por suscribirte a mi canal. Yo te pido que lo compartas, lo comentes y, pues me gustaría que me dijeras de qué temas te gustaría que se hablaran próximamente en estos maravillosos videos. Si tú deseas que tu consulta sea personalizada, me puedes contactar en Facebook. Así que, gracias y me despido. Soy Uriel y hasta la próxima.